Atentos a la última hora que tenemos que comentar sobre Felipe VI, Leticia y Jaime del Burgo. Ya sabéis que este asunto continúa yendo a más, a pesar del silencio de muchos medios de comunicación. La bola se va haciendo más grande. Los mensajes de Jaime del Burgo continúan. Las revelaciones de algunos periodistas, como Pilar Eire o el propio autor del libro, que ha destapado el escándalo, Jaime Peñafiel, también continúan. En el caso de Pilar Eire, ya hemos comentado en un vídeo anterior las sorprendentes revelaciones que ha realizado en el cuarto vídeo que ha publicado en su canal de YouTube, hablando de este tema. Dice cosas tremendas, como que Leticia está tremendamente preocupada, que en los actos de la semana pasada no la vieron bien, a diferencia de Felipe VI, por cierto, quien por lo visto se mostraba muy contento. Cuenta también además que toda la familia real ha sido siempre conocedora de este asunto, pero de todo lo que ha dicho hay una cosa en particular en la que me gustaría incidir, porque creo que va a ser ahí donde se van a poner todos los focos próximamente. Dice Pilar Eire algo así, como que cada vez es más urgente, que haya una explicación, que este silencio lo único que hace es perjudicar a la institución, cosa en la que yo sí puedo estar muy de acuerdo, así lo venimos comentando ya desde que todo este asunto empezase. Cuanto más dura este silencio, más piensa la gente, que algo debe de haber porque si no, no es normal. Y dice Pilar Eire, más en concreto, que ella cree que Felipe VI debería pronunciarse sobre todo esto en el discurso de Navidad, que tampoco cree que deba hacerlo de una forma muy explícita o deteniéndose demasiado en el tema, pero sí que vendría bien alguna frase corta pero contundente para aclarar un poco todo el asunto. O sea que fijaros ya a qué niveles estamos llegando con todo este tema, porque recordemos que la Nochebuena ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, y como digo, según transcurra la semana tiene toda la pinta de que va a ser ahí donde se ponga toda la expectación. ¿Qué va a decir Felipe VI en ese discurso en medio de toda la que está cayendo? Pero vamos, la que está cayendo ya no solo por Jaime del Burgo, porque sabemos que ese solo es uno de los tantísimos frentes que tienen abiertos. Pero en cualquier caso, como digo, hay quien cree que Felipe VI debería hablar de esto, que si es todo mentira, que salga y que lo aclare, y que si hay algo de verdad, pues que también lo trate de explicar, con toda la naturalidad del mundo. Que si realmente las cosas entre Leticia y él están bien en la actualidad, que qué es lo que pasó realmente en aquel momento tan delicado, que se dice que atravesaron por el año o por los años 2013-2014. Ya lo hemos comentado también en el último vídeo que dice Pilar Eire que no pasa nada por dar explicaciones, que la gente entendería que han podido tener un bache como todos los matrimonios. Es verdad que en este caso lo que se está especulando, pues son cosas más graves que un simple bache. Y que además, viendo sobre todo lo que pasó en su momento con Juan Carlos I, pues de ser cierto todo lo que se está diciendo, no sé cómo le encajaría a la gente. Esto tampoco puede ser como se suele decir lo de la ley del embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para los demás. Si con el emérito y el escándalo de Corina Larsen fueron tan drásticos, a ver entonces ahora cómo nos comeríamos esto. Recordemos que a don Juan Carlos todavía no le dejan pisar zarzuela, porque consideran que es perjudicial para la imagen de la corona. Y claro, vosotros imaginaros con ese percal, ahora sale y se confirma todo esto de Jaime del Burgo. Que yo, hasta que no vea las pruebas, tampoco me lo voy a creer, pero si es verdad que llama mucho la atención. Que todavía mantengan el silencio. No sé qué es a lo que tienen tanto miedo, porque la sensación que hay es eso, de que hay mucho miedo. Si es por no bajar al barro, lo cierto es que en el barro ya están, porque en todo el extranjero se está hablando de esto. Está saliendo hasta los telediarios de algunas cadenas del extranjero. Y la sensación es que estamos llegando a un punto en el que este asunto se les está yendo completamente de las manos. No sé si la Casa Real dará explicaciones en los próximos días, si tal y como especula Pilar Eire, pudiera ser que Felipe VI diga alguna cosa en ese discurso de Navidad. Aunque vuelvo a insistir que creo que tiene mucha plancha. Pero cuidado porque la cosa ha podido y podría ser todavía mucho peor para la corona. Ojo por ejemplo a esta información que ha dado Diego Arrabal en su canal, que es que incluso Jaime del Burgo ha llegado ya a negociar su presencia en televisión. Así recogen ya la exclusiva del paparazzo, medios digitales como este que dice Diego Arrabal advierte los pormenores de la aparición de Jaime del Burgo en la televisión, que vais a alucinar también con esto. Y la cadena que según el fotógrafo habría negociado con Jaime del Burgo para esa entrevista no es otra que Telecinco. Dice Arrabal, Telecinco sabéis que tiene varios programas, bueno uno de los que está de moda, que van personajes y por lo que me dicen cobran bastante dinerito. Ese programa indudablemente es de viernes, obviamente no va a ser socialité. Programa que está en primera línea y que una semana tiene mucha audiencia y la otra semana a lo mejor tiene menos. Pero bueno están apostando, se está refiriendo a de viernes clarísimamente. Que recordemos que ya han llevado al hijo de Bárbara Rey hablando también de los escándalos de Juan Carlos I. La productora contactó con él hace ya varios días, llegan a un acuerdo económico para ir a un programa, cierran ya los puntos entre las partes para sentarse en el plató a contar su historia. O sea que según Diego Arrabal lo tenían todo cerrado para sentar a Jaime del Burgo, vosotros imaginaros esa entrevista a la que se habría liado. Pero parece ser, que curioso, que algo pasó. La productora tras haber acordado el precio, día y lugar con Jaime del Burgo, según Diego Arrabal, tuvo la negativa de la cadena. Me lo cuenta una muy buena fuente, dice el paparazo. Telecinco al enterarse dijo que no, a ese tema no van a entrar. Y se pregunta Diego Arrabal lo siguiente, ¿qué es lo que está pasando? ¿De qué no nos estamos enterando? Es increíble, ¿no? Una vez que arreglan con Jaime del Burgo, que se estaba por sentar ya en el estudio, anulan por parte de la cadena de Telecinco y echan para atrás esa entrevista. Y prohíben totalmente poder hablar de Jaime del Burgo. Debe de haber libertad de expresión. Bueno, pues esto por un lado, pero cuidado porque luego por otro la cosa también está calentita, precisamente hablábamos antes de la Navidad, de lo que va a suceder en la próxima Nochebuena. Y vamos a ver si por lo menos en Zarzuela tienen la fiesta en paz, porque fijaros en esto que se cuenta. Navidad de Gran Zarzuela, Leticia obliga a montar tres mesas distintas para Nochebuena, todos por separado. Y antes de eso, recordemos que también, pasado mañana, este próximo día 20, está el cumpleaños de la Infanta Elena, al que se supone que va a asistir el emérito. No se espera en un principio que lo hagan, ni Felipe ni Leticia. Pero el caso es que se dice que se acercan las fechas navideñas y los Borbón las viven con demasiada tensión, incluso separados. No son unos días muy alegres para la familia real que no tienen una excelente relación, se cuenta que Leticia está muy ilusionada porque vuelven las hijas, que desde que heredó el trono, es quien se encarga de preparar la Navidad en Zarzuela, se encarga de supervisar todo el menú, los tiempos y la decoración del palacio, todo tiene que estar en orden y no admite ningún error. Algunos días de estas fechas, Leticia come tan solo con su marido y sus dos hijas, pero en otras ocasiones se reúne con otros familiares, como Paloma Rocasolano y Telma Ortiz, o Elena Cristina, la reina Sofía y la tía Pecu. Su peor día es cuando se junta con los Borbón, y eso sucederá previsiblemente este fin de semana. La monarca no quiere a la familia de Felipe VI en casa, pero no le quedará más remedio que soportarla. Por lo menos públicamente la relación es nula. Este año Leticia ha querido que todos coman en el mismo comedor pero por separado, es decir, se ubicarán tres mesas distintas, como en una boda. Felipe y Leticia presidirán la principal con Leonor y Sofía, mientras que las otras dos estarán la tía Pecu y la reina Sofía, con Paloma Rocasolano, y Marcus Brander. Se desconoce si Jesús Ortiz acudiría con Ana Togores a la celebración navideña. Por último, habría una tercera mesa con las infantas Cristina y Elena, con Telma Ortiz y su pareja, mientras que los hijos de todas ellas irían en otra mesa. La gran duda es Juan Carlos I. La reina continúa con el veto al emérito, pero este año es probable que pise zarzuela. Si es así, lo colocará con sus hijas, Elena y Cristina. Ni Felipe ni Leticia lo quieren cerca, pero tampoco la reina Sofía e Irene de Grecia. Pues esto es lo que se cuenta en este digital catalán, acerca de cómo se supone que van a pasar la noche buena en zarzuela. A mí me sorprende que sepan ya hasta la disposición de las mesas. No sé hasta qué punto dar una credibilidad tan exacta a esta información, pero hay una cosa que yo creo que sí está fuera de toda duda y que lo sabemos todos, que es que la relación en esa familia no es precisamente idílica, que Leticia no está cómoda con la presencia de determinadas personas de la familia real en zarzuela, y que a buen seguro se trataría de una cena con mucha tensión, tal y como se cuenta. O yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto y de todos los temas que hemos comentado. Opiniones en la caja de comentarios, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un buen like. También podéis suscribiros si no lo estáis, que es completamente gratuito. Y no os olvidéis de activar la campanita para que la plataforma os avise de los próximos vídeos que se vayan publicando en el canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!